Algo ha nacido en mí, con el poder para cambiarme, gracias por ayuda me has salido del callejón donde me encontraste, me miraste a los ojos, dijiste sigue adelante, si eres vital como el sol, si eres libre como el aire. En Maní Picao somos una agrupación de músicos y amigos de Barcelona y más en concreto de la zona del Besós, nuestro amigo Trivi que es de Santa Coloma y el resto de la banda vivimos actualmente en Badalona. Hablando concretamente de la parte musical, somos una banda que fusionamos diferentes ritmos latinos como merengue, cumbia y otros, pero sobre todo donde predomina lo que es la salsa y la timba cubana. También comentar que aquí nuestro amigo ha entrado hace medio año escasamente y hasta la fecha teníamos otro compañero que es un cantante de rap, de hip hop y como te comentaba fusionábamos con este compañero estos diferentes ritmos latinos y actualmente también lo que estamos haciendo es fusionando con música electrónica. La idea es ir buscando sobre todo nuevos sonidos que nos sirven aquí. Una vida que ha salido del fondo de nuestro ser, ya algo ha nacido en mí, con el poder para cambiarme. Gracias por ayudarme a salir del callejón donde me encontraste, me miraste a los ojos. Bueno, aquí hemos escuchado unas cinco temitas, que unos son que ellos ya tenían y me pidieron que adaptara letras y otros que he ofrecido yo a la banda. Hemos fusionado un poquito las inquietudes de cada uno. Yo soy más flamenco, más rumbero y la verdad que hemos encajado bastante bien y lo que hemos ofrecido ahora ha sido un mix de lo que ellos ofrecen y lo nuestro. Lo que ha explicado de la timba cubana, el ritmo latino, con el pellizquito mío más rumbero, más flamenco que yo aporto. El primer día encajó muy bien, ha fluido súper bien. No ha habido problema en ese aspecto. Bueno, en ninguno. En ningún aspecto ha habido problema. Por ejemplo, cantamos una canción que se llama A la Vera del Besós y que habla, bueno, este es del cantante anterior, Hasso, y habla mucho de una realidad más de la zona de la mina, de San Ro. Y lo que nos gusta es, más allá de divertirnos, tocando música, pues que tenga cierto mensaje. Y habla de una realidad paralela, habla del suburbio y, bueno, como te comento, musicalmente me gustan muchos temas, pero este en concreto, por ejemplo, tiene un trasfondo muy interesante. Música 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 Música